Un amor de los dos Mis amigas dicen que no es para mí Que le gustan todas y me va a hacer sufrir Pero a mí no me interesa lo que digan Porque mi vida cambió desde aquel día en que Lo conocí Saben que es muy lindo y por eso es así Creído, validoso, diferente a mí Y aunque parezca que es un poco atrevido Me hace feliz sentir que siempre está conmigo Sí, conmigo sí Un amor de los dos Que yo voy a dar poco a poco Y no lo quiero dejar Un amor de los dos Que yo voy a dar poco a poco Y no lo quiero dejar Mis amigas dicen que no es para mí Que le gustan todas y me va a hacer sufrir Pero a mí no me interesa lo que digan Porque mi vida cambió desde aquel día en que Lo conocí Saben que es muy lindo y por eso es así Creído, validoso, diferente a mí Y aunque parezca que es un poco atrevido Me hace feliz sentir que siempre está conmigo Sí, conmigo sí Un amor de los dos Que yo voy a dar poco a poco Y no lo quiero dejar Un amor de los dos Que yo voy a dar poco a poco Y no lo quiero dejar Un amor de los dos Que yo voy a dar poco a poco Y no lo quiero dejar Un amor de los dos Que yo voy a dar poco a poco Pero yo voy a dar poco a poco y no me quiero dejar.